El gobierno de Cuauhtémoc Blanco emitió un comunicado para que los diputados locales entreguen el paquete fiscal para 2019. En él también manifestó su preocupación de iniciar el año sin una ley de presupuesto de egresos que permita el buen funcionamiento de la administración pública de Morelos. De acuerdo con el Universal, es la tercera vez que el Legislativo utiliza un recurso legal para posponer la discusión y aprobación del paquete económico 2019 a causa de la división que existe entre las bancadas parlamentarias. José Casas, diputado del Partido del Trabajo, argumentó en su propuesta para declarar el receso que los dictámenes sobre el paquete fiscal serán abordados en un periodo extraordinario de acuerdo con la convocatoria porque ando han sido plenamente discutidos y concluidos. Pushpin El ejecutivo estatal recordó que en la entidad hay un problema grave relacionado con el pago de pasivos y adeudos que heredó de la administración de Graco Ramírez. Además detalló que todavía ando se cuenta con las definiciones legislativas sobre los ingresos y el gasto público de la actual administración, por lo que urgió a los diputados a que aprueben pronto el paquete fiscal para responder a las demandas de la población. Aún no se cuenta con las definiciones legislativas en materia de ingresos y gasto público de la administración actual, en donde se comprenden los recursos para los tres poderes del Estado, o organismos autónomos y descentralizados, los recursos que se deben transferir a las diversas instituciones públicas y, sobre todo, los recursos que deberán ministrarse a los municipios de la entidad, incluyendo, en su caso, a los tres municipios indígenas de nueva creación. Exhorta Ejecutivo Estatal a legisladores locales entregar el paquete fiscal para 2019. En el último día del ejercicio 2018, les solicitan cumplir con la obligación constitucional de contar con los recursos solicitados Deceember 31, 2018 asimismo, reconoció que los legisladores que han participado en las reuniones de exposición y análisis del paquete fiscal 2019, así como el titular de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado realizan un buen trabajo. Con información de Zócalo, El Universal y la Unión Noticias Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.